Ok Ah vale, no estamos juntos, estamos en celdas Se acerca el final Subir puede dar vértigo Eh, acabo de morir Vale, ya está El tiempo Vale 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 Ajá Su primer reto consiste en encontrar y traer una llave oculta entre los muertos Vale Cuando la obtengan deberán volver a este lugar Depositarla en la mesa central y su tiempo aumentará Así obtendrán acceso al siguiente reto El cual aparecerá junto a su tiempo restante en una pantalla Vayan con cuidado La superficie está contaminada y cualquier movimiento puede ser mortal Vale Al salir notarán la naturaleza de estos juegos Ok Buenas muertes chicos Muertos, llave y al ascensor, ¿no? ¿Qué haces? Están nerviosos notas Hay que buscar cadáveres y pillar una llave ¿Eh? No te puedo creer No, no me jodas Me han matado un bug No me digas eso No, no Vale No me jodas Vale A mí no me han echado Tengo una llave Tengo una llave Tengo la pu... llave Obviamente voy a ser egoísta con todos Por supuesto voy a ser egoísta con todos Eh, no ni... Yo también, yo también, yo también ¿Dónde la entregamos, tío? Oye, pero me ha creciado y me he tirado que... A mí también, a mí también A mí también, tranqui ¿Dónde la dejamos? Creo que... Creo que ha dicho que volvamos al mismo sitio Entonces... ¿Es el ascensor? No parece Vamos a buscar En ningún sitio, ningún sitio Vale, ahí ya ven todos los cuerpos O sea, que puedes coger las que quieras, ¿no? Sí, efectivamente Voy a coger un huevo, tío Vaya a ser que luego pidan para más cosas A ver, vamos a nuestra casa Es que claro Solo podemos entrar en la nuestra En nuestra letra Vamos a nuestra letra Para no perdernos Vente, a ver si vamos a tener que estar dentro Por la puerta Por la puerta No se abre nuestra puerta Sí, vení, vení Pegadle con el puño aquí Vení, vení Bueno, vámonos, vámonos, Ricky Vámonos, vámonos Guarda eso, guarda eso Oh, oh Creo que no pueden, ¿eh? No, no se abre nuestra puerta No se abrió Qué p***a Pobrecillo Se mueran, Ricky Que se mueran Ya, pero me da pena, tío Pobrecillo, en verdad Si no tienen oportunidad Por un bug sería bueno que lo dijeran Vale, vamos a nuestra casa, tío Ha dicho, volved a este mismo sitio Si están malas instrucciones Nos los van a penalizar No te rayó, vámonos Cerramos puerta Vení, cerramos puerta No peguéis Recordad que no tenéis que pegar Que quitamos vida, ¿eh? Reto uno completado Perfecto, perfecto Ya lo tenemos Bien, bien Nos vamos más tiempo Nos vamos más tiempo Otro Acuérdate donde, ¿no? Está aquí Sí, 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 aquí Aquí, aquí Cuidado no os peguéis entre vosotros Vale, ¿lo tienes? Eh, sí, lo tengo Vamos Buscad, buscad uno cada uno por si acaso Buscad en otro sitio Yo voy para casa Me salvo ahí Voy a ser un pedazo de guarro, chat Está abierto una puerta, cuidado Voy a ser un pedazo de guarro Lo tengo, vamos Nice Uno más panoni, uno más panoni Cada contenedor Gente, voy a ser un guarro Voy a pillar llaves Y voy a tirarlas en plan bait En alguna prueba Si me dejan quedármelas Las voy a tirar en plan bait para adelante Por si tengo que liársela a alguien Esto se puede coger, dime que sí, por favor Pobrecitos Que no puede salir Hostia, pobrecitos, tío ¿La tienes, Noni? Toda tuya Tiene pinta que te salta el completado cuando lo tenemos O intentando darle a la puerta para cerrar Míralo, ahí está, efectivamente O sea que tenemos 15 minutos para hacerlos todos De acuerdo, va, silencio Su envidia Se refleja en su trato desleal Frente a sus compañeros Quieren tener lo que otros poseen Ahora tendrán que mutilar Sí, sí, hay que dejarlo, chavales Como un hacha Para seguir con él Ya sé dónde está Ya sé dónde está el hacha Ya sé dónde está el hacha Mierda, que no me la quiten Esto es el hacha, esto es el hacha No, esto es una pala Sé dónde está el hacha La vi antes Vi el hacha antes Dime, dime, dime Sí, 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 a los demás Escúchame Creo que sé dónde estaba Por aquí antes había una también, tío Tenemos que pillar una cada uno Déjame cogerlo, cabrón No se puede, ¿no? Pues venga Todo tuyo Todo tuyo, Destry ¡Eh! ¡Ojo! ¿Qué pedo, plebe? Lo siento, tío Lo siento Es nuestra misión, tío Lo siento Lo siento Estoy buggeado No me puedo mover No me puedo mover Hay que hacerse kill con la pala O con el hacha que tiene, Destry Yo creo que con la pala no era directamente Con el hacha igual matamos de dos toques O algo así La ha sacado ¿Cómo? 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 Qué cojo esto, tío No, ni, dámela Porque tú no vas a matar a nadie Hay que matar a gente Dámela ya, rápido Yo no voy a matar a nadie Y a verás Te tienes que matar a alguien Que necesitamos su carne ¡Vámonos aquí! Mato, 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 mato yo No te re, mato yo ¿Dónde está? Oye, ¿me he encontrado mala? No, no, no tenemos eso ¡Ay, qué haces! Dale, 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 dale Lo siento muchísimo Lo siento muchísimo Descuartízalo, descuartízalo ¡Buena! ¿Buena? No, no, no Dejad que lo remate con el hacha por si acaso Dejad que lo remate con el hacha por si acaso ¡Vuelve, vuelve, no! Sigue, 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 sigue Se ha bogeado Es él, es él, es él, es él, es él Estoy tirado Me tengo que levantar Toma, toma Toma tuya La he tirado ahí al solo ¡Oh! Tengo un brazo ¡Tengo, tengo, tengo! ¡No, no, no, no! ¡Para casa, para casa, para casa! ¡Que lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Destri, destri! ¡Vámonos, destri! ¡Destri lo tengo, destri lo tengo! ¡Para casa, para casa, para casa! Vale, coge brazo, Noni ¡Vamos! Vale, escuchad, escuchad Silencio, silencio, silencio Tenemos tiempo extra Silencio, escuchad En el colegio Nos enseñan símbolos Que moldean nuestra empatía Y comunicación Si suben por las escaleras Del aprendizaje Encontrarán mis símbolos Comprendanme Revelen su significado Y encuentren en esta casa Mi alma escondida Lo tengo ¿De dónde es? Vení, seguidme Los tengo Los tengo Están aquí Mi alma escondida Mi alma escondida Vale, que voy a buscar O un símbolo que se parezca a un cerdo O la palabra alma O la palabra show No, ella detrás tiene una espiral Vale Creo que está aquí arriba ¿Puede ser? ¿Es esto? ¡Sí! ¡Lo tengo! Tengo la espiral La tengo, la tengo, la tengo Vamos para abajo Vamos para abajo ¡Qué buena! ¡Vamos! Tiempo extra ¡Qué bien! ¡Joder! Buenísima Buenísima Lo siento muchísimo, tío Spring, lo siento muchísimo Soy un falso de mierda Pero esto es supervivencia Tenemos poco tiempo Y si os decimos dónde está el símbolo Vais a venir por nosotros con la jeringa Lo siento, tío Lo siento, Spring Lo siento Me siento fatal mintiendo Me siento una mierda mintiendo Pero es lo que hay que hacer, tío Lo siento Es decir, que la del símbolo era Si no se ponen a hacer Spring, Spring Escúchame, escúchame ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay una misión En la jeringa ¿Cómo en la jeringa? Sí, nos ha desbloqueado Lo del símbolo ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado Estás colgado, Juan Estás solo contra seis capullos Vete para allá Vale, escucha Hay una misión ¿Por qué? Vale, ahora lo decimos Ahora lo decimos ¿Cómo es? No, no Ahora cuando la den venís Y os ayudamos Tranquil, cuando la den venís Y os ayudamos Pero no sé La tengo llena La tengo llena Te lo juro Igual te la tenés que pinchar Mira para ver clic derecho O algo así No Está llena Mira, cógela Mira lo que te dice Ya verás Te dice Mira el control en la mano ¿A que te pone el full? Sí, me lo pone Vale, a ver Ahí está, vale, perfecto Ahí está, ahí está ¿Qué p***o está pegando? Mira atrás Para recoger la llave Que los libere Escapen de las fieras Y que encuentren La única morada Que puede salvarlos Donde aguarda el baúl Hacia su libertad De acuerdo Vamos, vamos Escúchame Vale Veníos lejos Os digo lo que significa Esa transcripción Y vamos a ello Venís, venís Vale, escuchad Escuchad, escuchad La única casa En la que podemos salvarnos Es la iglesia Y dicen que dentro de la iglesia Hay un baúl Eso lo digo Cuidado, cuidado Cuidado detrás Igual hay otro camino Chicos Igual hay otro camino Vamos a dar la vuelta Viene un p***o lobo Viene un p***o lobo Viene un p***o lobo Coge la altura Viene un p***o detrás mía Viene un p***o lobo Hay lobos Se han soltado lobo Aquí, hostia Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que No me lo puedo ¡Oh! ¡Hostia! Tiradle, tiradle mierdas Please Que no, que salta, salta Que salta, que salta Cabrón Que sí, que sí Que no dice ¡Puff! ¡Y yo! ¿Y por qué viene por mí? Vale, la iglesia tiene que estar Al otro lado, chicos Hay que ir al otro lado Si aquí no hemos visto nada, ¿eh? Venir, está allí al fondo Al otro lado Donde no hemos mirado Está todo el mundo por allí Vale, vale Pero cuidado Si está todo el mundo Podrán atacarnos quizá, ¿no? No, no, pero es una iglesia Es una iglesia O sea, está cerrada y todo ¿Y la peña ha entrado? ¿Hay alguien dentro? No, no, no Pero esto es el ayuntamiento De eso, sí De eso De eso Sí ¡Oh! ¡Hostia! ¡A tomar por culo! Bueno, nada Saludos, gente Cuídense Un abrazo, chicos Un abrazo Está linda el agua ¿Qué cojones? ¿Dónde coño está? ¿Eh? ¿Y por qué está? Porque podemos Porque son Porque podemos Vale, igual había que bajar Cuidado, igual había que bajar Baja, cagón, baja ¡Con mi equipo hasta el final, joder! Hay que darle tiro derecho Al mismo tiempo Mantener, creo, ¿no? No me fío una mierda No me fío una mierda No me fío una mierda Yo no voy a ser el primero Ni de coña Ni de coña Y sube los pilares ¡Hostia! ¿Cómo, cómo, cómo? No me entiendo Suban, a ver Menos mal que tenemos al Rich, ¿eh? Que se sabe todas las mecánicas ¡Dale! ¿Alguien ha entendido? O sea Es que nadie quiere apretar la palanca, ¿eh? ¡Dale a la palanca! ¡Dale, dale, dale! ¡Vente, sub! ¡Si le doy a la palanca! A este chico ya le dan igual los 20.000 pavos Lo más justo va a ser decir ¡No me! ¡No me! ¡No me! Aquí se van a quedar dos personas Si se te cansa el brazo Avísame a Destric, le doy yo ¡Baja, baja! ¡Me duele, me duele! Dale, dale Dale, dale, dale ¡No me pegas, que no te he empujado! Te has quedado aquí Hay que sacrificarse ¡Saltad! ¡No, no, no, no! ¡Como caigas ahora! ¡No, que pringas! ¡Dale, dale! ¡Qué broma, Noni! ¡Dale, chicos! ¡Dale de nuevo! Ahí está ¡El rey de un parkour! ¡Bruh! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Grandes! 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 ¡Bruh! ¡Bruh! Explota el túnel Lo siguiente es un parkour, ¿vale? Vale ¡Joder, qué mierda! ¡Qué bien en cositas! ¡Era uno enrayadísimo! ¡Ahora ni te ven estas jodidas! Un parkour a tomar por culo ¡Vamos en la p***, tío! ¡Te veo bien, Tani, en los parkours, eh! ¡Vale, uno a uno, chicos! ¡Vale, no! ¡Ah, ya está! Sí, esta bajada es permanente Aseguraos de que hay que hacer algo ahí ¡Vetra, tú que estás abajo ya! ¡Asómate, mira a ver qué hay, tío! ¡Ha sido falso! ¡Hay un camino larguísimo, hay un camino larguísimo! Pues venga, vámonos Vamos a caminar, a caminar ¿Acá hay que bajar? ¡Hay que bajar, eh! ¡Aaaaaa! ¿Eso? ¡No jodas! Esta música suena a cerdo Esto suena cuando vienen los cerdos, eh ¡Viene el salto de fe, chicos! ¿Viene? ¿Dónde está el de fe? ¡A mí no va a pedir de saltar! ¡Que salte a alguien primero! ¡Buah, un salto de... ¡Bruh! ¡La coche, hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Pero qué co... ¡Sí, había que saltar! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! ¡Me han empujado, tío! ¡Ojo! Vale, a ver, ojo ¡Hostia! ¡Hostia, cuánto fiable! ¡Hostia, cómo está Mixer! ¡Dios santo! ¡Sí, hace hambre, sí, hace hambre! ¡Cómo está Mixer! ¡Cómo está Mixer, dice! ¡Venga, señores, vámonos! ¡Viene, viene el cerdo! ¡Cuidado! ¡Sigue, sigue! ¡Que viene el cerdo! ¡Joder! ¡Sí, sí, está el cerdo, he curado! ¡Va, va, va! ¡Dios, qué bien va a venir! ¡Uh! ¡Joder, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Ah! ¡Ah! Si lo más guapo es hacer el... ¡Dio, en verdad! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! ¡Ah, shit! ¡Here we go! ¡Aquí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Ah! 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 ¡What! ¡Oh shit! ¡No, no, no! ¡Ey! Yo me lo sé, yo he visto la peli. Estas son votaciones. Hay que votar al que más... A que queramos que muera. Es verdad, hay peña que está sola Hay peña que está sola, es verdad Chicos, esto va a ser Esto va a ser una democracia Hay que votar probablemente al que queramos que muera Así que los que estáis solos Por razones obvias estáis más expuestos A ver, el problema de votar a Auron Que la próxima serie no estamos Pero sería quitarse a una hora de en medio Que, a ver, está solo No, no, no El chavo de verdad ¿Qué? ¿Seis? Tal vez reconozcan el escenario donde se sitúan Grunk Audio Después de todo Es donde pasan la mayor parte de su tiempo Y por ende La razón por la que están aquí Desde que llegaron Han experimentado los errores que cometen Estando detrás de sus pantallas Llegaron a este juego En búsqueda de liberación La ironía Es que para obtenerla Deben huir del mismo lugar En que se encuentran En los monitores Se proyectaran una serie de instrucciones Que deberán cumplir ¿Monitores? Tienen que apresurarse Y no dejar que el tiempo O la presión Los lleve a cometer Su último error Solo depende Pues no No lo ha dicho la de la peli Vale ¿Alguien quiere sacrificarse por algún motivo? Lo común De acuerdo Pues señores Se puede cambiar el voto Se puede cambiar Se puede cambiar Se puede cambiar Se puede cambiar A ver Aquí creo que la justicia Hay que seguir en la de los equipos grandes Más que todo Porque somos los que vamos a decidir al final Claro Pensad que nosotros somos seis votos Vale Entre los que no tenéis el equipo completo Tenéis que poner una víctima Si no vamos a votar a nosotros Y somos seis Vótame a mí Vótame a mí Vótame a mí En serio Venga Todos Auron Todos Auron Venga Auron de acuerdo Venga tío Un placer ¿Cuál es Auron tío? ¿Este? ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Creo que es el segundo ¿No? Es el segundo creo Nada Si el resto del juego va a ser así Yo no voy a ganar Porque a mí me tienen asco A mí esta chica me quiere liquidar Y tiene a este chava también de comodín Así que Pero bueno Nosotros somos tres Esta gente nos los quitamos rápido encima Y estos tres también nos van a seguir el juego Porque ellos son dos Yo voy a jugar a mi juego Yo lo digo Voy a jugar a mi juego Como yo vea que se me ponen muchos capullitos a la contra Vamos a jugar a la mongas un poco GGs compañero Yo sí Los tres de la izquierda Han votado al más pro de la sala Me han dicho que te lo pase No lo sé No me han dicho el nombre aquí tampoco Pero bueno Que tú te imagines Yo creo que lo sé Tienes que saberlo Sí, sí, sí Bueno tú pasa el mensaje Pasa el mensaje Y quien lo sepa pues lo No me lo creo No me lo creo He de decir que Me parece más justo Tumbar en esta ronda a Auron Que a Rich Me parece más justo Bajo mi punto de la justicia ¿Por qué? Lo explico Rich está con gente solo primero Si no me equivoco Rich no está solo A mí me parece más justo Tumbar a Auron Que a... No porque me caiga mal ni nada ¿Vale? Que a Rich ¿Por qué? Porque Auron ha sido el que ha dicho Votadme a mí Del Palosado Cuéntate que es el único que está solo Los demás creo que somos equipos de dos Y los que estamos tres Podemos llegar hasta la final Ojalá sea un tres contra tres La final chaval Me encantaría Sobre ti Podrás ver una regadera Lo queremos guapo De ella emana un concentrado de ácido sulfúrico Vaya voz Más caliente que el propio fuego El ácido comienza a quemar todo tipo de tejido Piel, cabello y órganos como tus ojos Comienzan a corroerse Sin mencionar que el aire tóxico que despide Corta tus vías respiratorias Y comienza a destruir tu organismo por dentro Múltiples deformaciones y perforaciones Acaban contigo Al punto de dejarte derretido por completo Va, que una ducha al año no hace daño, Raúl ¡Hostias! Pero que yo sé Que yo está en tortilla Observa esto ¡Pum! ¡Buenas, buenas! De aquí no pasó De aquí no funciona De aquí no funciona ¿Qué tan fuerte es este cristal? ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado por encima! ¡Auran! ¡Cuidado! 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 ¡No! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡No! ¡No! ¡Un Golden Shower antes de que mueras! ¡Rompelo, Quagdi! ¡Rompe el cristal! ¡Ah! ¡Un Golden Shower antes de que mueras! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Auran no! ¡Ah! ¡Héroe! ¡Súbete! ¿En verdad podría subirme? ¡Súbete en el iPad! ¡Súbete en el iPad! Mira, los mods a no tienen que poner más lava. ¡Mira! ¡No! ¡Mayores! ¡沒有! No! ¡No! Verás que le da también a Quackity Verás tú ¡Hostia! ¿Qué coño es que eso sigue? ¿Qué? Vale, vale Hay que votar, está claro que hay que votar ¡Hostia! No Ha muerto, vale chicos, está claro que hay que votar Está claro que hay que votar Gracias Rubius, joder ¿Qué es quien lleva a Betra, tío? Vale, vale, fue Bug, fue Bug Hostia, pues escúchame, Quackity deberían Uy, pues este Bug ha despejado Que Zelen tiene bastantes ganas de atacar a este equipo ¡Qué raro! Somos también tres No, da igual, Quackity A ver, eres uno solo ¿Ah, queda alguien solo? Vale, si queda uno solo Por justicia debería ser, ¿no? Somos 6 para 5, Rich Somos 6 para 5, tío Vale, chicos Compramos a Rich en nuestro equipo Que os jodan Que ahora hay que ir morridos con nuestro equipo Así que tenemos un voto más Vale, vale ¿Qué? ¿A quién votamos, pues? Venga, somos 7 A los azules, a los rojos A los azules, venga Venga, pues aquí ¿A quién primero? Al que digas tú Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien La de naranja Espera, espera Suzy y Ryovo ¿Os juntáis? Somos 5 y nos quitamos a uno de los verdes Para ser mayoría Así salvamos a Rich Y lo tenemos para la siguiente ¿Sí? Pues venga Equipo, ¿estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? A tomar por culo Rubius Rubius, te quiero muchísimo Pero eso de aliarte Con Rich se ha ido a la mierda A por Rubius A por Rubius Sí, Noni Noni, cállate y escucha A por Rubius Les quitamos un y vamos en mayoría Que somos 4 Escúchame A por Rubius Sí, sí, sí Buenas, buenas, buenas Sí, sí, sí Ya, ya, ya Ricky, no, hombre Que nosotros haremos en mayoría siempre Con ellos 3 No, porque ellos son 4 Cuando quedemos 7 Tiene que palmar uno de nosotros Preferís morir uno de nosotros A Rich no lo van a votar Y ellos son 3 Han cogido a Rich Nosotros tenemos 2 más Hasta 1000 grados ¡No! Lo suficiente como para fundir minerales Buah Efectito A tomar por culo Bueno, tenía que intentarlo Tenía que intentarlo Era la única cosa que podíamos hacer Y no ha dado tiempo Había que intentarlo, tío El siguiente soy yo Morido en el infierno, hijos de p*** A medida que tus músculos se vayan engañando Tu sistema nervioso Pero salta, salta Creo que se le han derrotido los pies No puede saltar No se puede evitar la muerte Escúchame Por el infierno El infierno Tío, ¿no habéis cambiado el voto, tío? Yo sí, yo lo he hecho Yo también Yo no, yo no, yo no Ni yo tampoco, ni yo tampoco Aquí hay una rata muy gorda y muy grande ¿Vale? La alcantarilla llamada el Rich Que está cambiando de equipo cada rato ¿Ha cambiado de equipo? Sí, nos va a decir que va a ganar ¿Os ha vendido? Ahora, Rubius, Rubius Ahora por el número 3 Esto es un comodín que flipas Rich, da gracia que sigues una ronda más vivo, tío Esto es un milagro para ti Rich, yo solamente voy a decirte que... No me seas falso, tío Hace un momento... Cabrón Qué cabronazo Dime, dime ¿Has cambiado de verdad? A ver, nos juntamos con los rojos y hacemos 6 contra 4, tío ¿Has cambiado ahora, cabrón? No vamos a poder ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque todos ellos, todo el equipo verde va a votar a ti, Susy, tía Que era la única azul Ahora van a ir a por ti O sea, ahora tiramos a Rich Ahora tiramos a Rich Pero la siguiente van a ir a por ti porque estás sola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy contigo, Selen, tú de alguien y yo lo voto ahora mismo Rubius, no caigas, es un tío solo Selen ¿Me escuchas? Sí, sí Ricky, Ricky Dile a alguien, lo voto ya Ricky, Ricky ¿Cómo que Ricky? Ricky, votale ¿Qué? No, 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 no No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Selen, tío ¿Tienes algo en contra de que yo también sea de Córdoba, hermano? Chicos, ¿por qué no nos calma? Mira, vamos a hacer... A ver Mira ¿Cómo se hace, tío? A ver, hagamos una cosa ¡Ah! ¡Que Selen y Rich son amigos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! Que sí, que sí, que sí, obviamente Escucha Para aguantar esta ronda por lo menos vota a Rich Es el que más votos va a tener, ¿vale? A Rich A Rich Votad a Rich, chicos En la final va a ganar él En la final va a ganar él Si nos lo tiramos Va a ganar él Sí, 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 al uno A Rich, a Rich, a Rich Da igual Tanizen y Betra van a votar también a Rich ¡Vamos! Gigi, colega Es decir Bien Eh, Selen ¿Has votado al final a Rich? Sí Una p*** Una p*** Selen Una p*** Si creíais que no iba a hacer una última jugada ¡Ay, no! Capullos Vale, eh, chicos Ahora mismo somos tres y tres Contra tres sueltos O sea, es lógico que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo tres sueltos? Son cuatro, eh Ah, vale, pero somos seis Nosotros somos seis Cierto, cierto Claro, nosotros somos seis Ah, vale, vale, vale A ver, a ver Por conveniencia de voto hay que quitar a gente que esté en minoría, tío No, no lo mismo Porque a lo mejor si quedamos seis no es este juego Ya dejamos de votar, pasamos a otra cosa Dudo mucho que ese sea el último juego, eh Claro Exacto, exacto Exacto ¿Y por qué no echáis a un rojo, tío? ¿Por qué todo el rato a los azules? Está sola, tía Es la única ¿Me estás llamando racista? Es que si te vais a por los azules, racistas Vamos a matar un rato Vale Eso No sé, hijo de puta No, no, no A Betra, Betra, Dani, no Si es lo mismo Da igual, da igual, Dani Escúchame, escúchame, Dani Es este, ¿no, Betra? No, no, no Es este, ¿cierto? Yo no, yo lo decido Vale, y chicos, creo que puede ser interesante Creo que puede ser interesante los testimonios de Suzy Del último y de los rojos A ver quién merece más vivir así Por hacerlo más entretenido, ¿no? Sí, me parece bien Vale, doy el discurso ¿A quién tiramos? ¿A quién tiramos? Sí, elige a uno ¿Ah, que elijo yo? Sí Dí un número Dí un número El 16 Vale Vale Vale, y el otro, el otro 27 El más alto perdía, tío Ah ¿Quién ha sido? ¿Quién era? Te lo juro Te lo juro Te lo juro que lo siento, de verdad No lo conozco a Betra Lo siento mucho Lo ha dicho Betra Nada en contra tuya, tío De momento soy Machista y racista Porque creo que es el único de Latam que quedaba No Adiós Esta prueba está muy guapa Lo que pasa es que era Esta es una prueba que combina liderazgo Vamos, que yo esté vivo Una prueba donde la sociedad vota Por matar a gente Me parece Tienen que estar las de Twitter En plan de ¿Pero de qué? ¡Está vivo! ¡El hijo de p*** está vivo! Rubius, Rubius Una cosa, una cosa No hagas equipos, Susi No hagas equipos, tía Te mando mi currículum Escúchame A mí me vais a echar igual Vosotros mismos Pero sois tres contra tres Quitaros un amarillo Y seguimos ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a quitaros un amarillo? ¿Les interesa ir tres para tres? ¿Seis? Y sois dos equipos Ay, de verdad, Susi Qué tontería dices, tía Me da igual Tenéis mismas posibilidades Te va a caer Te va a guardar a ti Porque quiere que palmes tú, claro Yo voy a votar a la decisión de la mayoría Chicos, o sea, no Exacto, exacto Rubius, escúchame Os quitáis un amarillo, de verdad Y luego seguimos Y seguís tres Soy mayoría ¿Qué vas a llegar? ¿A la final tú sola contra dos equipos? En la siguiente no vais a hacer ¿Y qué? Ahora nos hace falta Yo voy a morir igual Yo voy a morir igual Pero votamos todos los demás al amarillo, Rubius Somos más Pero, Susi Que llevas tres rondas solas Te hemos dejado vivir porque nos ha dado pena Pero que te toca ya, tío O sea Yo también Es que qué cojones, tío Eso qué argumento es Bueno, pues a Ricky entonces A Ricky, a Ricky, a Ricky, a Ricky Os lo quitáis del medio Sí, sí A Ricky, venga, Ricky Va, va Voy a votar a Ricky, tío Me la suda A Ricky, a Ricky Os lo quitáis del medio Acaba de salir de Twitter Ignoradla Acaba de salir de Twitter Joder, qué gracioso, Ricky Gracias Me dedico a eso Joder, me odia, eh Eso digo yo Claro La final da igual, Susi La final da igual Prefiero asegurármelo Porque antes Te íbamos a votar a ti Y echamos a Riz por eso Porque nadie se entró de nada Gracias Claro Vengo en primera fila Para verlo Se nos cae el suelo A todos los demás Imagina Aquellas máquinas que han emergido Son bobinas de Tesla Estas pueden emitir Descargas de alta tensión Y elevada frecuencia Tus huesos Comenzarán una vez Pasa Has muerto Ahí está Susi tenía razón Pero yo Pero razón por qué Si somos 3 para 3 para la final Tío También te digo Me ha cogido el conejillo de India Sin motivo No ha hecho nada Pero si la final va a ser de 3 para 3 No importa quién llegue Es bastante legend Yo creo que está claro Sí Tani bro Lo supo muchísimo Que os jodan Pringados Solo va a quedar uno Recordadlo Rubius Cuando te apuñales Estre el cuello Acuérdate Rony Espero que ganes tú Te quiero mucho Vas a ganar Rony Vas a ganar He matado a mi amigo Soy una mierda La verdad que vaya panda De comenardos Que se ha apuntado ¿Qué dices? Me quemo Apaga el fuego No estoy con la llave Está caliente Se puso caliente Se acabó Has muerto Supongo que habrá un juego De pegarse o algo ¿No? Estaría guay Claro, claro Hay una votación chicos Yo no quiero elegir tíos A mí no me han hecho nada Yo no quiero elegir Esto es una mierda Vale Destry Destry Nada en contra de Zelen Pero ha intentado matarme dos veces En rondas anteriores Yo iría por él Rubius Quackity Y eso Vale El equipo Empata a él Empato yo Venga, va A por Zelen Noni Noni, vota a Zelen Destry, vota Destry, vota Vale Suerte Lo siento, tío Lo siento Ha sido aleatorio, Tito Ha sido aleatorio Ha salido porque sí ¡No! ¡Cabrones! ¡No, hijo de puta! Bueno, pues creo que como Rubius quiere matar a varios Tenemos el voto, claro ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Chicos, escúchame Destry, Noni ¿Sois...? Bueno, igual hemos terminado ya, eh Puede ser que hemos terminado Pero por si acaso Somos tres Son dos Creo que hemos sido compañeros desde el principio Vale, sí Escúchame Yo he elegido al último He elegido ahora a vosotros Uno de los dos, a quien queráis No importa ¡Rubius! Escúchame, Rubius Elegidlo a vosotros Rubius, elegidlo a vosotros Rubius, elegidlo a vosotros Es verdad, Rubius También dijiste antes de votarme Noni, bótalo Noni, bótalo Bótalo, Noni, bótalo Noni, bótalo Noni, bótalo No hagas el capullo Noni ¿A quién has votado, Noni? No votaba a nadie de mi equipo Vale, Rubius Vale, bien Ok, ok Sobre ti Pero Noni Noni, no puedes jugar tu juego en un juego de equipos, tío No puedes hacer esto De ella emana un concentrado de ácido sulfúrico Más caliente que el propio fuego Vale, vale Pensaba que había votado a Quacky Perdona, perdona Quiero poder espiarme de mi equipo, tío Una po... En la final vemos qué pasa Estoy exactamente igual que tú Y comienza a destruir tu organismo por dentro ¡Qué guapo! ¡Qué guapo es todo eso, tío! Hostia, ¿qué es esto? O sea, ¿esto es toda la lobby? O sea ¿Éramos 100 y ahora estamos 4? ¿En serio? ¡Qué fuerte, tío! ¡Quackity, tío! ¡Quackity! Escucha, Quackity Quackity, tienes toda la razón Y debo decirte que personalmente Llevo siendo fan tuyo 4 pu... años Pero somos un equipo de 3 Hemos llegado juntos hasta la final, tío Lo siento Lo siento, Quackity Lo siento, tío ¡Váyanse al pito! ¡Váyanse 10 hectáreas de verga! ¡Chingen a su madre! ¡No mames! Ni los puedo ver, culeros ¡Qué grande es! ¡Ese es un puto de fiel, Quackity, tío! Chicos, escuchadme Si hay otra votación Por favor, sed limpios Cada uno nos vota más a uno diferente Que elija el juego, por favor Vale O si no, que no vote nadie Nos pegamos toda la pared de atrás Nos vemos y que no vote nadie A mí no me importa, os lo prometo No voy a jugar las sucios Lo prometo Vale Hay cuenta atrás En efecto, este era el juego final Al parecer Escuchadme Bueno, podéis jugarlo como queráis Yo, lo que dije a hacer cada uno Yo estoy pegado al cristal Y no voy a votar Lo prometo Eh, chicos A ver Solo decir Que ole nosotros Equipo Joder Que f*** equipazo, tío Yo también Yo también, tío Yo también Que el juego elija, ¿vale? Esto va a ser justo Si nadie ha votado El juego elija Y ya está, tío O sea Así es la p*** La experiencia es increíble Por mi parte Tanto a vosotros, equipo A los que habéis sobrevivido Que lo hemos jugado de p*** Con nuestros saltos Nuestros sustos Nuestras mierdas Porque al fin y al cabo Estamos todos c*** Porque nadie sabía Lo que podía pasar en cada capítulo Como al resto de participantes Que lo han hecho increíble Y han hecho que sea súper divertido Toda la serie Y aparte A la organización Que el trabajo da miedo De lo bien hecho que he estado Se me parece la hostia Pero más allá de comerme huevos de peña Que ya ha palmado Porque son todos malísimos Deciros que estoy orgullosísimo De hasta donde hemos llegado Que me lo he pasado increíble Y que elija quien elija el juego Voy a estar orgulloso De que uno de vosotros gane Me la suda completamente Aprovechado también Muchas gracias A todos los que nos habéis visto Tanto hoy Como de otros días Como de otros canales Sois todos bienvenidísimos Gracias a vosotros Que se pueden hacer esta serie Que la gente pone la pasta Para que haya premios Para que haya desarrollo Y para que se puedan hacer locuras Como esta en Minecraft Juego que por cierto Yo no tenía ni idea Hasta que he empezado esto Una pasada de verdad ¿Dónde están? Ahora sí Soy yo el elegido En fin Es lo que toca Está bien Está intentado La llave del coche Por si lo podéis coger la hora Se intentó Ha sido muy bonito Es una experiencia De puta madre Ha sido una seriaza Ha sido un proyectazo Y que se cuente conmigo Para estas cosas Me voy al cielo Bueno Pues muchísimas gracias A los que me habéis seguido hasta aquí A los que habéis aguantado Y a los que lo habéis pasado bien Ha sido un auténtico placer Y espero que cualquiera De los dos se lo lleve Porque se lo merecen Como cabrones Son unas p*** máquinas Han jugado en equipo perfectamente No han traicionado en ningún momento Y han sabido elegir Han sabido elegir Un poquito más No han traicionado en equipo perfectamente No han traicionado en equipo perfectamente